Isaías capítulo 61 Y quiero regresar a Lucas capítulo 11 Venga a tu reino Y que más Hágase a tu voluntad ¿Dónde? En la tierra como en el cielo El problema aquí no es Que venga a tu reino El problema aquí es Hágase tu voluntad El reino siempre ha querido venir Y por eso es que para poder entender El reino de Dios No consiste en la meta obra Que nosotros queremos hacer El reino de Dios no está vinculado A los gustos personales El reino de Dios no está vinculado A tus voluntades Y el reino de Dios tampoco está vinculado A nuestro nombre o a tu nombre El reino de Dios tiene un principio Y la razón del reino de Dios No eres tú De manera que el reino de Dios existía Antes de nosotros existir Por tal razón Dios nos ha dado Una oportunidad para ser partícipe Del reino de Dios Y como el nos ha dado una oportunidad Ahora el quiere manifestar el poder De su reino sobre la tierra Y como eso es lo que se está buscando hoy Manifestar el poder del reino sobre la tierra Dios está buscando una mujer y un hombre Que estén listos para recibir el poder del reino Y efectuarlo en la tierra Alguien dijo amén a eso Por eso es que cuando tú lees el salmo 53 Verso 2 Dios está buscando alguien que entienda Alguien que entienda con conocimiento Que Dios está ahí Hay una inconveniencia aquí El inconveniente es Que ya nosotros trabajamos en la primera noche Sobre la voluntad del cielo Ahora nosotros tenemos que aprender A vivir la voluntad de la tierra Quiero que usted entienda algo Y debe tenerlo totalmente evidenciado y presentado Esto no consiste en que usted lo quiera o yo lo quiera No, 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 no Si usted lo quiere Dios lo va a hacer Y si yo no quiero Dios lo que dijo Como quiera lo va a hacer Esto es lo que refiere a que yo quiera Trabaje, ejecute y me perfeccione Para ser partícipe de lo que Dios quiere hacer en su reino Ahora el reino de Dios no va a funcionar Conforme a lo que alguien quiera administrar Cinco cosas que tú tienes que conocer Para que tú puedas trabajar en el reino de Dios con libertad Uno, el reino de Dios no es manipulable Tú no puedes manipular el reino de Dios Los principios del reino de Dios están ahí Dos, el reino de Dios tú no lo vas a mover con pena La pena no mueve el reino de Dios Por favor alguien tú tienes que toparle Dile Dios te está hablando a ti Tres, el reino de Dios tú no lo vas a mover con renombre Ah my God, alguien tiene que entender eso No importa cuál sea tu nombre o cuál sea mi nombre El reino de Dios es más poderoso Que todo lo que se pueda levantar sobre la tierra Y si hay algo que es poderoso Es que el reino de Dios no viene a ser dominado Él viene a dominar Alguien dijo amén aquí a eso Cuatro, el reino de Dios por favor Deja tu mano levantada Deja tu mano levantada El reino de Dios no puede ser cambiado Nadie quiera venir a cambiar la voluntad de Dios Cuando tú viniste a la tierra ya la voluntad de Dios de hacer las cosas estaba puesta Está ahí Y cinco El reino de Dios tiene su sistema jerárquico El sistema jerárquico del reino de Dios Fue imitado por el sistema jerárquico El sistema jerárquico del infierno Imitó el sistema del reino de Dios En el infierno también pusieron principados potestades Porque ellos entendían que debían poner un ritmo jerárquico Ahora en el reino de Dios En el cielo también hay un sistema jerárquico Allí hay serafines, querubines, ángeles y alcángeles Cada uno cumple una función La Biblia ahora viene Y como va a establecer sobre la tierra Los principios de la voluntad del Padre También comienza a establecer un sistema jerárquico Pero yo quiero dejarte algo aquí Porque si la mente no cambia Tu boca puede ser poderosa Tu corazón puede ser poderoso Pero tu mente es donde Dios va a poner los principios Y lo que va a poder responderle al enemigo Es lo que tu mente tenga Lo que tu espíritu tenga Lo que tu alma tenga Por eso es que la iglesia no tiene problemas con unción La iglesia lo que tiene problemas es con conocimiento El problema de la iglesia no es con liberar El problema de la iglesia no es con sanar El problema de la iglesia no es con esto El problema de la iglesia es que no ha sabido Hacer el traspaso de una cosa a otra De un tiempo a otro De una posición a otra Por eso también en la voluntad del Padre sobre la iglesia Dios ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros El problema está en que en el aspecto oficio Diga conmigo oficio Dios no ha levantado un apóstol más grande que un profeta Dios no ha levantado un evangelista más grande que un adorador Porque como no entendemos como funciona la voluntad de Dios Pero es porque no entendemos como funciona la voluntad del cielo Y como no sabemos como funciona el cielo Entonces el apóstol quiere ser más grande que el evangelista Y el profeta quiere ser más grande que el pastor Y el sistema del cielo no funciona en base a poder Si no funciona en base a oficio Alguien tiene que entender esto por favor ¿Qué implica eso? Que simplemente cada uno cumple con un oficio Es verdad que el pastor está en un sitio Es verdad que el profeta está en un sitio Es verdad que el apóstol está en un sitio Pero cada uno está cumpliendo una dirección Pastor como funciona así funciona El evangelista está arrancándole las almas al diablo El evangelista trabaja de la puerta para afuera El poder de él no está aquí adentro El poder de él está allá afuera Lo que no puede hacer el pastor El evangelista está metido en el dragón Él está metido en el centro del infierno Diciéndole diablo o lo suelta o te lo arranco Hay alguien que viene a adorar a Dios aquí hoy Cuando el evangelista termina Él viene y le agarra el manojo de alma Él agarra el manojo de alma Y viene y se lo trae al pastor ¿Por qué se lo trae al pastor? Porque si el evangelista le lleva las almas al profeta El profeta lo mata Si el evangelista le lleva las almas al maestro El maestro no lo cuida Si le lleva las almas Lo sigo Tiene que llevársela por asignación Diga conmigo asignación Tú tienes que aprender Cómo funciona El oficio jerárquico Del pueblo y del reino de Dios El evangelista viene y se le entrega En la puerta al pastor Ese era el evangelista Evangelista quédate ahí Evangelista le entregó al pastor Pastor Entrégala al pastor Le entregaste al pastor El pastor sigue El pastor tiene las almas Pero hay un maestro Hay un maestro Sube Hay un maestro Ahora el pastor Tiene un grupo de almas en las manos Tiene un grupo de gente en las manos Ahora el pastor Tiene las herramientas Del reino en las manos Por eso es que Este congreso No se llama Dar o hacer Este congreso se llama ¿Cómo? ¿Cómo? Como en el cielo En la tierra En el cielo No hay gente grande No hay ángel más grande Simplemente Cada ángel Cumple con su función Alguien tiene que aplaudir Al rey de reyes hoy El pastor agarró las almas Y simplemente El pastor subió No le dio Las almas Al maestro Porque el diseño No es que se le entregue Al maestro El pastor Se queda Con las almas En las manos Y le dice Fórmala Pastor Y porque el pastor No se puede quitar Porque la responsabilidad De la salvación De ella No la tiene el maestro La tiene el pastor Alguien tiene que adorar Al rey de reyes Viene el maestro Y forma La gente Y ahí viene El trabajo del profeta Viene el profeta Corre Tienes que correr No Quédate Viene el trabajo Del profeta En el cielo Así también En la tierra Ahora viene el pastor La formaste No la puede soltar Viene y se la pone Al frente al profeta Libérala Márcale el destino Profético Márcale la trayectoria Está bien Pastor Vete No te la puedo dejar Porque a ti No te importa Matar la gente Es el problema mío Que esté viva Yo no sé Si alguien me entendió Yo no sé Si alguien me entendió Yo vine a enseñar hoy Vine a que tú Te lleves una palabra A la casa Que es lo que Te quiero decir Ningún apóstol Es más grande Que el evangelista Ningún evangelista Es más grande Que el pastor Y ningún profeta Esto no es cuestión De poder Esto es cuestión De oficio Hay alguien Que entendió Eso aquí Tú sabes Por qué Eso hay que Explicarlo bien Porque si queremos Que sea en la tierra Como en el cielo Ese espíritu de grandeza Hay que Debaratarlo Alguien dígame Por favor Viene el profeta Y le marcó El destino profético No puedes soltar Tu oveja Y ahora viene Y ahora viene El apóstol Que es lo que Va a hacer el apóstol Después que este Pastor cogió Tanta lucha Él no viene A bregar Con la oveja Él viene A bregar Con el pastor Sigue No va a estar Solo Recibe Nueva fuerza Porque el apóstol No está Para bregar Con miembros Que implica Eso Que si vamos A hacerlo En la tierra Como en el cielo El espíritu De grandeza Es lo primero Que hay que Debaratar En la tierra Si va a aplaudir Aplaude de verdad Ahora Ya cada ministerio Está puesto Pero hay otro ministerio Que fueron puestos También Por el mismo espíritu Pastor Pero es que Los otros No lo puso El espíritu Santo Apusté La cuarta Persona De la trinidad Pero ese espíritu De grandeza De desconocimiento De los principios De la fe Nos hace creer Que el don Que tenemos Es más grande Que todos los demás Termine con eso Porque eso Porque eso Te va a hundir Te va a desbaratar Y te va a desaparecer Y esta adoradora Cántame hija Cántame Canta Canta Ni te puedo tocar Que ella está haciendo Pastor Sabe que ella está haciendo Ya todo el mundo Trabajó Ahora ella está uniendo El cielo Con la tierra Para que la gloria Hay alguien Que vino a adorar A Dios aquí Tú tienes que aprender Que hay alguien En el reino Que Dios también Lo llamó Que Dios también Lo seleccionó No es cuestión De que lo haga mejor Es que cada quien Cumpla Con su función Que ella hizo Sigue cantando Te puedo tocar No ha llegado El momento Es que ella no está Ella no está Pues déjame darte Una noticia Para que tú lo sepas Cuando Jesús Vino a nombrar Los cinco ministerios Ya ella estaba Nombrada Hay alguien Que vino a adorar A Dios aquí Auxeta Raba Sotalaya Ah está bien Pastor Está bien Venga acá El portero Y el portero Tráeme el portero Mira Ese Ven acá Pastor Y este Este yo no lo veo En Efesios Y quien es Él Él es portero Pero y que don es Ese Que que don es Ese Puede amedicirte Tú sabes cuál era la función Del portero Mientras los sacerdotes Estaban en el templo Adorando El sacerdote Debía tener Seguridad De que había alguien En la puerta Que sabía Cuando se iba a meter El dueño Del holocausto Y el portero Era un hombre Como Obed Edom Era un hombre En santidad Era un hombre Guardado Y cuando el sacerdote Estaba allá adentro El portero Le decía Ahí viene Ahí viene Los danzores Comenzaban a cantar Y la gloria Se metía Al templo Yo vengo a declarar Le instala Lo que Dios va a hacer Se darababa Juego de Dios Se darababa Catarababa Hoy Tú tienes que entender Que hay alguien Que hay alguien Que Dios Llamó también Pero ese espíritu De grandeza Que yo soy Termina con eso Que tú eres Tú y yo Somos simple Siervos Tú y yo Somos personas Llamadas Para la edificación Del cuerpo De Cristo Tú no eres Dueño De la unción Yo no soy Dueño De la unción Tú no eres Dueño De la iglesia Yo no soy Dueño De la iglesia El dueño De la iglesia No necesita De tu consejo No necesita De mi consejo Tú y yo Simplemente Tenemos que hacer Lo que el dijo Si quieres Ser grande Quiero que sea Como un niño Agárrala Agárrala Al que está Al que está Al que está al lado Tuyo Dile Dios Me va a sanar Hoy Dígalo con su boca Dile Dios Me va a sanar Hoy Siento una unción De milagro Que va a fluir Sobre este lugar Hay una unción De milagro De restauración Gente que me están Viendo por televisión Gente que me están Viendo por la internet Prepárate Porque va a soltar La muleta Prepárate Porque la silla De buena La va a soltar Se va a meter La gloria De Dios Y alguien Chauta De besé De un sol De un sol Se va a meter La gloria De Dios En este sitio Hay alguien Le insta De Chauta Y La gloria De un sol De un sol De un sol De un sol Y a veces En ti amar Creo que me vasas Pero vuelvo Y desierto Y cuando Tú me donas Con tu Santo Espíritu Pero escúchame Eso Está listo Para recibir Esto Cuando la voluntad De Dios Está expresada Tienes que agarrar Esto porque Esto es muy fuerte Pastor agarra Esto Cuando la voluntad De Dios Está expresada Cuando la voluntad De Dios Se consuma Sobre alguien La consuma De la voluntad De Dios Sobre tu cuerpo Es un cambio Atmosférico Los científicos Le llaman Cambio Protónico Los técnicos Le llaman Cambio De velocidad Este tipo De personas Ellos interpretan Ellos interpretan Que hay un cambio De presión Hay un cambio Que se puede notar Y se puede sentir Cuando la voluntad De Dios Se manifiesta Sobre tu vida Cuando la voluntad De Dios Se expresa Sobre tu vida Hay un nombre Que es empujado Dile a alguien Se empuja Un nombre Porque el día Que la voluntad De Dios Se expresa Sobre tu vida El nombre Que la voluntad Está empujando Dios No está Empujando Tu cuerpo Hay alguien Que Dios No lo conoce Pero como Él está Caminando O ella En la voluntad De Dios Tú dices Nadie me está Empujando Pero la voluntad De Dios Te está Empujando La voluntad De Dios Te está Poniendo En el medio Simplemente Porque está Haciendo No lo que Quiere Sino lo que Dios Quiere Y cuando Tú haces Lo que Dios Quiere Dios Te saca De abajo Y te pone Arriba Para el libro De Génesis La palabra Voluntad Esa es la palabra Hechura Para Lucas O Levítico Es sacrificio El dedo profético Pónselo a alguien Sacrificio Para Deuteronomio Es guardar Para Reyes Es proteger Para Samuel Primera y segunda Es exponer Por favor Dile a alguien Me voy a exponer No, no, no Dilo, dilo creyendo Dile me voy a exponer Tú sabes Cuál es el problema El problema No es que tú Oiga una buena palabra Es que tú Te expongas Al poder De esa palabra Por eso es Que para el libro De Esdra La palabra Voluntad Es conformarse Y conformarse Es aceptar No lo que tú Quieres Sino lo que Dios Quiere que se haga Por esa razón Para el libro De Esther Es cumplir La palabra Voluntad Para Esther Es cumplir En el libro De Job La palabra Voluntad Es aceptar Saluda a alguien Dile yo Acepto Lo que Dios Quiera En el libro De Salmo La palabra Voluntad Es someterse En el libro De Proverbio La palabra Voluntad Es conocer Para el libro De Ecclesiaste La palabra Voluntad Es determinado A que Dios Lo haga Como quiera No me interesa A quien Dios Tiene que quitar No me interesa A quien Dios Tiene que moler No me interesa Donde Dios Me va a meter A mi lo que Me interesa Es que si La voluntad De Dios Se manifiesta Sobre mi El diablo A mi No me podrá Dañar Alguien tiene Que tomar Esto hoy Por favor En el libro De Isaías La palabra Voluntad Es ir Y para el libro De Jeremías La palabra Voluntad Es aquel Que Dios Marca Por favor Saque el dedo Profético Y dile Te está Marcando Dios El secreto En esto Está ahí Todavía El secreto En esto Es Que el día Que Dios Establece Su voluntad Toma Toma El asiento Por favor El día Que Dios Establece Su voluntad Sobre tu vida En ese momento Hay un pleito Diga conmigo Pleito Diga conmigo Guerra Y diga conmigo Contienda Lo que Lo que te quiero Decir Es que el día Que la voluntad De Dios Se va a manifestar Sobre ti Hay un pleito Hay una contienda Hay una guerra Lo que te estoy Expresando con eso Es que la voluntad De Dios Lo que va a hacer Es romper Pastor Que implica La palabra Romper Es un término Antiguo Que no significa Rompimiento No La palabra Romper Aquí Lo que significa Es establecer El orden De Dios De manera Que lo que El Padre Va a hacer Es que va A comenzar El a romperte Y tú tienes Que saber Que cuando Se ve establecer La voluntad Allí no está El diablo Allí no están Los demonios Allí no están Los manipuladores Allí no están Los ladrones Allí no están No hay cuestión De mentira Ni de robo No tiene que ver Con eso No tiene que ver En lo que Esto está pasando Sino que Dios Ahora comienza A establecer Su voluntad Sobre su vida Eso es lo que Dios está Haciendo Ahora Que está Agarrando Gente Que no se Conocen Y el dice Yo voy a Establecer Mi voluntad Voy a Hacer La voluntad Que hice En el cielo La voy a Establecer Sobre un Hombre O sobre Una mujer En la tierra Que implica Eso Que cuando Dios va a Establecer Su voluntad Tú entras En un Designio Tú entras En un Apartamento Es decir Es como Si Dios Te apartara Solamente Para ti Tú dices Estoy sola Estoy solo Porque la Voluntad Del Padre Se está Manifestando No podemos Nosotros Creer Que la Voluntad De Dios Se va A manifestar Y que Todo se Va a Quedar Igual El hecho Es Que el día Que el Padre Comienza A manifestar La voluntad Ya Pasaste Por el Proceso Te sacaron Del pecado Te escogieron El Pastor Te seleccionó Te llevó Donde el Maestro Te formaron Te llevó Donde el Profeta Te guardaron La adoración Sonó Pero ahora Dios dice Yo te voy A escoger Y voy Establecer Sobre ti Mi voluntad Desde el mismo Momento Que salió De la boca De Dios Establecer Su voluntad Sobre tu vida Van a comenzar Las guerras Desde el mismo Momento Que Dios Dijo Yo voy A escogerla Y voy A establecer Mi voluntad Sobre ella Van a comenzar Las persecuciones Pastor Pastor Espérate Espérate Pastor Es el diablo Que me está persiguiendo Aquí es donde yo quiero Que tú tengas cuidado Porque no es cuestión De que el diablo Te va a perseguir Tú tienes que saber Que ese cliché Debes romperlo Para siempre Porque cuando La voluntad De Dios Está sobre ti Ya Satanás Para acercarse A ti Debes pedir Permiso De manera Que cuando Ya la voluntad De Dios Está sobre mi A mi Nadie Tiene que Reprenderme Maldición Cuando la Voluntad De Dios Está sobre mi Ya nadie Tiene que Venir A reprenderme Demonio Porque el día Que la voluntad De Dios Está sobre ti Es que Dios Comienza un proceso Y es lo que se llama La palabra Que aparece En los originales Podaje Cuando un árbol Lo van a Le van a hacer Un podaje Tú sabes Quien es que lo poda Quien es que lo poda El dueño El dueño dice Yo lo voy a podar La palabra Que aparece Es podar El padre mismo Agarra su tijera Y el dice Yo voy a comenzar A podarla Yo voy a podarlo Y entonces Tú dices El diablo Me está persiguiendo Y Dios dice Hey Cuidado El diablo No tiene nada En este negocio Esto es Entre tú Y yo Soy yo Que te estoy Preparando Soy yo Que te estoy Escogiendo Porque voy a Establecer Mi gloria Sobre ti Y comienza La tijera De Dios Vamos a cortarte Pedazos Comienza La tijera De Dios A quitarte La finanza Comienza La tijera De Dios A quitarte Casa Comienza La tijera De Dios A quitarte Gente Comienza La tijera De Dios A quitarte Posiciones Comienza La tijera De Dios A quitarte Las cosas Que tú creías Que te pertenecían Y de repente Tú dices Ahora no es Que tú dices Es que Dios Te dejó Es que tú mismo Le dices a Dios Y tú no me llamaste Y ahora tú mismo Me estás podando Si Porque lo que yo amo Yo mismo Lo puedo Hay alguien Que está aquí hoy Y en ese tiempo De podaje Hay cinco cosas Que se presentan En tu vida Tienes que agarrar A alguien Por favor Uno En el tiempo De podaje Es donde tú Aprendes La intimidad Es donde tú Aprendes La intimidad La gente Ya ya A mí no me puede Sorprender Con lo que me diga En ese tiempo De podaje Mi esposa Y yo aprendimos La intimidad Yo me levantaba Me levantaba En la mañana Y cuando me levantaba En la mañana Yo entraba A la habitación Al pasito Y cuando entraba Mi esposa Estaba llorando Y yo no quería Que ella me viera Llorando Y yo me iba Para el río Y en el río Había una cueva Y ahí yo me Encondí En una cueva Y mi esposa No sabía Que ella Estaba llorando Pero yo estaba Llorando En una cueva Jehová Tú me llamaste A tu ministerio Y ahora Tú Señor Tú sabes Que esos tipos Se han portado Mal La intimidad La segunda cosa Que uno aprende Cuando la voluntad De Dios Se manifiesta Por favor Alguien está aquí La segunda cosa Que tú aprendes Es Cómo cuidar La unción Tú sabes Por qué Dios No te da la unción Hasta que no te pasa Por el proceso Para que la cuides Por eso es Que hay gente Que la unción Se le va y vuelve Porque nunca Cruzaron el proceso Por eso es que hay gente Que tú no puedes Meterte en su proceso Porque si tú te metes Y busca ayuda En tu proceso El proceso Se va a repetir De nuevo Tú tienes que saber Que ese proceso Es para que lo pase Con cien Al que está al lado tuyo Dile Tienes que pasarlo Con cien Tienes que pasarlo Con a No necesitas Que nadie te ayude Dile, dile No me ayude Simplemente Ora por mi Bendíceme Yo vengo a declarar Que Dios va a levantar Mujeres En este lugar Poderosa Yo vengo a establecer En el nombre de Jesús Que Dios va a levantar Hombre Que le van a decir Dios Yo la voy a pasar Con cien Le usted da al aire O yo da al aire Siéntese Siéntese Y en ese momento Agárrala Esa que Fuego del Espíritu Santo Sobre y agárrala Es que ese momento La tercera cosa Que pasa Está ahí todavía Es que Dios Te enseña El silencio Dios me enseñó El silencio Pero cuando Dios Me enseñó El silencio Nos lo enseñó A nosotros De una manera Muy fuerte Porque cuando Dios Te enseña el silencio Hay seis aspectos Que se presentan Uno Dios te desconecta De toda la gente Dos Dios hace que la gente Te odien Tres Dios lleva que la gente Te critiquen Cuatro Dios hace que la gente Te cierre la puerta Cinco Dios hace que el infierno Te persiga Y seis Dios hace que tú mismo No quieras salir A verle la cara A nadie Sino a vérsele a Él Yo vengo a declarar Que la voluntad De Dios Se va a establecer Y en ese momento En ese momento Cuando tú estás pasando Esa situación Tú estás pensando Que los demonios Están cerca Yo quiero que tú entiendas Que en el momento Cuando la gloria Está más cerca de ti Es ahí Porque ahí No está tu protección Ahí no está Tu inteligencia Ahí no está Lo que tú crees Ahí no está Lo que tú dices El Padre dice Cuídenlo Hay ángeles Que Dios le da órdenes Cuídenla Hay ángeles Que Dios le dice Cuídenlo Para que ninguno Se le pegue Pero déjenla Que ella crea Que está sola Pero ella sabe Que no está sola Porque desde el cielo Yo le estoy mirando Desde el cielo Yo le estoy dando Protección Yo vengo a orar Con alguien Que es probable Que está pensando Que cree que está sola Pero el reino del cielo Está a tu favor El reino del cielo Te va a bendecir Hay alguien Que te soltó Pero Dios No te va a soltar Hay alguien Que te dejó Pero Dios No te va a dejar Yo vengo a hablarle A una persona Que piensa Que piensa Que lo soltaron Pero Dios Pero Dios Pero Dios te dice Nunca Nunca Yo te dejaré No hay lugar No hay lugar Para que reciba Para que reciba Tu milagro Hoy No hay lugar No hay lugar Hay alguien Que debe adorar A Dios Hoy Hay alguien Que debe adorar A Dios Cántalo Y en ese momento Viene el cuarto proceso Y en este cuarto proceso Dios ahora No te enseña El silencio Dios dice Yo te voy a enseñar Como cuidar Tu oído Yo te voy a enseñar Como cuidar Tu espíritu Quiero que tu entiendas Algo Lo que tu miras Afecta tu alma Pero lo que tu oyes Te barata tu espíritu Por eso es Que tu oído No es un zafacón Por eso es Que yo no No acepto Todo lo que me dicen Yo tengo que estar Consciente Que la palabra De Dios Lo confirma Yo tengo que estar Consciente Que la palabra De Dios Lo revela Yo tengo que estar Consciente Que la palabra De Dios Lo establece Por eso es Que la Biblia 2 dice Escucharlo todo Oír lo bueno Escucharlo todo Pero valorar Lo correcto Yo vengo hoy A declarar Que sobre esta iglesia Se va a desatar Una unción De revelación Una unción De sabiduría Una unción De conocimiento Hay alguien Que tiene que Adorar a Dios Hoy No hay lugar Pero hay un último proceso Y en ese proceso Es donde Dios ahora Después de enseñarte Que el oído Tú no puedes escuchar Una persona Que vaya a hablar En contra de tu pastor Porque tu oído No es afacón Al que está Al lado tuyo Dile Mi oído No es afacón Dilo No, no, no Dilo Dilo de verdad Dilo de verdad Dilo Tú no puedes Escuchar a alguien Que vaya a hablar En contra de tu hermano Dile Mi oído No es afacón Tú no puedes Escuchar a alguien Que vaya a hablar En contra del maestro O del evangelista O del profeta O del apóstol Dile Mi oído No es afacón Tú no puedes Escuchar a alguien Que vaya a hablar En contra del portero En contra del que limpia En contra del músico Del que adora Dile Mi oído No es afacón Tú sabes por qué Ahora yo quiero Que tú me escuches Quiero que me escuches El Espíritu Santo Me habló Y me dijo Yo quiero enseñarte algo Mi esposa Se iba al monte A llorar Porque en ese proceso Que nosotros Estábamos pasando Nos dimos cuenta Que la voluntad de Dios Se estaba manifestando Sobre nosotros Nadie nos llamaba Tuvimos Tuvimos que cortar Los teléfonos De la casa Porque en la casa Nos llamaba Y nos decían Herejes Ustedes tienen Falsas doctrinas Hijo del diablo Gente nos llamaba Y decían Ojalá te muera Y yo hice así Llamé a la línea Telefónica Y dije Cámbienme el teléfono Córtenlo Tuve que cambiar Mis hijos Nuestros hijos Tuvimos que cambiarlo De colegio Lo cambiamos De colegio Dos veces Porque esa gente Iban a mis hijos Y le decían Tu papá Y tu mamá Esa gente Lo que están enseñando Eso es lo que Ellos están diciendo Ahora Y que la gente Se caen Tú sabes Lo que él se echa En la mano Es lo que se echa Almoniaco En la mano Para que la gente Se caiga Porque el diablo Inventa cosas Que usted mismo No sabe Que él ha hecho Cambiamos el número Telefónico Nos quedamos Sin celular Nos perseguían En la tarde En la mañana Y en la noche Pero un día Yo estoy atribulado Y le digo Señor Para que Tú me llamaste Tú me dijiste Que yo iba a ser Un hombre Que iba a estar Por las naciones Predicando Es verdad Que estoy viajando Pero y por qué Tanto golpe Y me tiremos Cabajo Me dice Dios Te falta algo Yo lo como Que me falta algo Baje ese día Para donde mi esposa Y me dice Mi esposa Papi Que tú tienes Le digo Mami Yo no quiero hablar Duramos tiempo Que como esposo A veces No podíamos Convivir Porque estábamos En la cama Y cuando estábamos En la cama Lo que comenzaba Ella a llorar Y yo a llorar Pero yo sabía Que la voluntad De Dios Se estaba manifestando Sobre nuestras vidas Nos acostábamos Y amanecíamos Abrazados Llorando Amanecíamos De rodillas Llorando Salíamos A cruzadas Fuimos A una cruzada A Cuba Y las tres Noches Que estuvimos Allá Mi esposa Y yo Después de terminar De predicar A cientos De personas Luego íbamos Al lugar A dormir Y en vez De dormir Era ella Y yo Llorando Señor Y porque Padre Gracias Nos fuimos Luego para Bogotá Pasaba lo mismo Nos fuimos Luego para Medellín Pasaba lo mismo Viajábamos De país En país De cruzada En cruzada Pero sabíamos Que la voluntad De Dios Estaba Sobre nosotros Sabíamos Que Dios Lo iba a hacer No sabíamos Cómo No entendíamos Cómo era No sabía Quién Dios Iba a usar Pero si Estaba consciente Que su voluntad Estaba Sobre nosotros Hay gente Aquí Que la voluntad De Dios Lo está preparando Para algo Muy poderoso Que la voluntad De Dios Lo está preparando Para algo grande Viva Jehová Que antes Que antes de lo que tú Tú te imaginas Se va a manifestar Y cuando se manifieste El diablo Tendrá que tomarse La pastilla Porque tu victoria Estaba Y ese día Nosotros Llorando Las persecuciones Eran tan fuertes Que yo me le Desaparecía A mi esposa Por horas Y me trancaba En un monte Que lleve Al pastor Horas Horas En la presencia De Dios Horas En el WhatsApp No tenía teléfono Horas En el Facebook Y Dios Me enseñó La otra cosa Te hace falta Algo Y le digo Señor Que Tengo que Cortarte Lo que más Amas Y ese día Yo caí De rodillas Una gloria Muy fuerte Cayó Sobre mi pecho No puedo olvidar Porque era un domingo En la noche Hay una gloria Que bajó Mientras yo Predicaba Por un lado Estaba atribulado Por las tantas pruebas Por otro lado Tenía problemas Porque mi esposa Y yo no sabíamos Que le íbamos A dar de comer A nuestros hijos Yo entonces Iba a orar Mi esposa Iba a orar Y yo la escuchaba A ella Y ella me escuchaba A mí Ella le decía Señor Para que tú me llevaste A la universidad A hacer tantas profesiones Y ahora tú me dejas Pasar hambre Y tú me sacaste Yo ganando un cheque Por otro lado Yo estaba orando Padre Señor tú me llevaste A tal universidad Me hiciste hacer licenciatura Me hiciste hacer maestría Me hiciste hacer doctorado Me hiciste hacer ingeniería Y ahora me pone a pasar hambre Jehová Mira a mis hijos Que no tienen que comer Que le voy a dar Y Dios me decía Tú sabes que es lo que Te estoy quitando Yo me estoy quitando Tu voluntad Porque tú estabas Haciendo lo que querías Pero ahora va a ser Lo que yo quiero Tú lo vas a hacer A mi manera Y ese día Yo recuerdo Que mientras predicaba Hay una gloria Que bajó Hay una luz Todo se oscureció Pero en el lugar Donde estaba ministrando Mientras mi esposa Cantaba Hay una luz Que se metió En mi pecho Hay una unción Que se metió En mi pecho Y cuando se metió Esa unción En mi pecho Yo estaba desesperado Yo quería Quitarme el traje Me quité el traje Cuando me quité el traje Yo gritaba ¡Ay! Caí de rodillas ¡Ay! 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 Me quemo ¡Ay! Me quemo Y yo escuchaba El Espíritu Santo Que me decía Ya está listo ¡Ay! Me quemo ¡Ay! Me quemo Mi esposa Que estaba adorando Detrás de mí Ella estaba Cantaba envuelta En la gloria Unas hermanas Que oraban Nuestras intercesoras Estaban delante De nosotros Y ellas decían Es que el pastor No ha visto Que hay alguien Que está detrás De él Gigante Hay alguien Que está sentado Detrás de él Mi esposa Mientras cantaba Ella sintió Y ella comenzó A caminar Y cuando ella Camina ¡Pum! Choca Y ella dice Dios mío ¿Con quién estoy Chocando? Y vuelve Y camina ¡Pum! Y choca Y cuando abre Los ojos Alguien vio Detrás de mí Era un ángel Grande Que decía Ese es Mi hijo Yo vengo A orar Con alguien Que Dios Le da No hay lugar Bastante Bastante Estar a tu ser Estar a tu ser No hay lugar Bastante Bastante Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Bastante Bastante Estar a tus pies Bastante Ese día Todos los que Estaban ahí Cuando trataban De agarrarme Caían bajo La gloria De Dios Yo entendía Que la voluntad De Dios Estaba Manifestando Sobre nuestras vidas No entendíamos Que Dios Estaba haciendo Pero si sabíamos Que su voluntad Estaba ahí Y el Espíritu De Dios Nos habló Por eso Yo bendigo A mi esposa Y ella me dijo More Quiero que tu sepas Que si Dios Nos llamó Dios Nos va a respaldar Yo no sabía Que hacer Pastor No había comida Yo no sabía Que darle A mis hijos Mi esposa Estaba sentada En la puerta El carro No tenía combustible Y yo me sentaba En la puerta A preguntarle Señor Y si tu me llamaste Porque mis hijos Tienen que pasar eso Mi esposa Me abrazaba De espalda Y nosotros Dos llorábamos Juntos No sabíamos Que decir No sabíamos Que hacer No teníamos Donde ir No teníamos A quien llamar No había amigos Unos amigos Que son cerca De nosotros Y un tío Un pastor Llamado Juan Peña Y otro llamado Luis del Rosario Y mi tío Fernando Fernando Metiviel Éramos nosotros Los que hablábamos Pero ellos Estaban en la capital Y yo en Santiago Y ese día No había nada Y hay una señora Que de repente Yo lo tengo pendiente Yo lo tengo pendiente Y ese día Cuando yo vi A esa hermana Yo lloraba Lloraba de alegría Pensando en mis hijos El más pequeño Ronald estaba muy pequeño Y él lloraba Porque no había leche No había con qué Ni comprarle los pantas Y el Espíritu Santo Nos enseñó algo allí Yo no te puedo Entregar algo fuerte Si tú no estás listo A cuidar algo poderoso La vida no cambió La vida comenzó a cambiar Y la gente Nos odiaban Por todos los sitios Yo no encontraba Con quien hablar Tenía que viajar De una ciudad A otra ciudad Porque iba Y me iba a reunir Con algunos pastores Y cuando llegaba En vez de que me abrazaran Todos se iban Y me dejaban solo Eso se lo hicieron A Huilda también Cuando quería Desahogarme Con alguien Agarraba un teléfono Y llamaba A Huilda Ella se me aparecía En la casa Yo paraba En una esquina Llorando No tenía Con quien decir nada Pero hay un día Que mientras estamos orando Mi esposa y yo Y mis tres hijos Estamos en el monte Orando Y recibimos Una visitación Que fue como La tercera O la cuarta visitación Pero esa fue Extraordinaria Mi esposa y yo Y mis tres hijos Y mientras estamos orando Diez de la noche Diez de la noche Mami Más o menos De repente En medio de la noche Todo se puso claro Todo lo que estaba oscuro Se puso claro Mis hijos Rolaine Y Esmeralda Ronald Todos comenzamos A adorar a Dios Todos comenzamos A exaltar al Señor Y Dios nos dijo Hoy Tu vida cambia Para siempre Yo vengo a hablar Con alguien Que Dios le está diciendo Hoy Tu vida cambia Para siempre Las puertas Que estaban cerradas Se comenzaron A abrir milagrosamente Los milagros Comenzaron a ser Algo normal En nuestro ministerio La liberación Comenzó a ser Algo normal En nuestro ministerio La red Comenzó a crecer La iglesia Comenzó a crecer Las naciones Comenzó a llamarnos Yo vengo hoy A declarar Algo sobre esta casa Y sobre pastores Que me están viendo Y los que están aquí Tu vida Va a cambiar Y hoy Comienza Una nueva vida Sobre tu casa Hoy Comienza Un nuevo tiempo La voluntad de Dios Se va a manifestar Sobre ti Y cuando se manifieste Te darás cuenta Que algo poderoso Va a pasar Te darás cuenta Que algo se va a romper Yo vengo a hablar Y cuando se va a manifestar No hay lugar Cuidar esta unción De milagro ¿Cómo tú vas a cuidar Esta unción De liberación? Uno No puedes cuidarla Si no tiene un lugar sano Necesita una casa sana Necesita un aposento sano Necesita una casa Que cuando vaya Vaya a descansar Dos Tú necesitas Necesita Aprender a estar En intimidad La intimidad Te va a enseñar Cuando Dios Te va a hablar Y cuando Dios No te va a hablar La intimidad Te va a enseñar Lo que Dios quiere Y lo que Dios No quiere Tres Debe desarrollar Hambre y sed Por su presencia Cuando desarrolle Hambre y sed Por la presencia De Dios Comenzará a ver Lo sobrenatural Normal Comenzará a ver Como el cielo Se va a bajar Donde está Comenzará a ver La manifestación Del poder de Dios Yo vengo a hablarle A una persona Que Dios Le está diciendo Mi voluntad Se establece Sobre tu casa Mi voluntad Se establece Sobre tu familia Mi voluntad Se establece Sobre tu vida Cuando la voluntad De Dios Se establezca Sobre tu vida Nunca volverá A ser el mismo hombre Nunca volverá A ser la misma mujer El día que la voluntad De Dios Se establezca Tú no vas a necesitar Ya que te digan palabras Porque Dios Te la va a dar Tú no vas a necesitar Que te empujes Porque Dios Te va a empujar Yo vengo hoy A declarar Que tu vida Va a entrar En un avivamento De gloria Pasado 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 Que salen los pies Pasado Que no hay lugar Pasado Cinco Un lugar Un lugar Un lugar específico Para tu retirarte Que desde que tu Llegues ahí Tu mente Sepa Que ya tu mente Le habla a tu cuerpo Le habla a tu alma Y le diga Mira, mira, mira Ahora no piensa En problemas Piensa en la voluntad De Dios Hay alguien que está aquí hoy Tú necesitas Un lugar Donde apartarte Un lugar Con quien separarte Seis Alguien está aquí Tú tienes que buscar Alguien Que tenga una alianza Una conexión Con el cielo Tú tienes que buscar Una conexión Con el cielo Gente que te ayude No busques gente Que te vayan a hablar De más problemas No, no, no Alguien que te ayude Que tu le digas Mira, hoy venimos A buscar la gloria De Dios Cuando yo te flojo Ayúdame Cuando tu te flojo Tu necesitas Alguien que te ayude Alguien No, no Que te venga a acusar Alguien que te ayude Alguien que te levante Que tu puedas Tirarte de encima Agárrame No me dejes caer Dios te va a poner Gente que te venga a ayudar Dios te va a poner Gente que te venga a acusar Dios te va a poner Borra, va, va, va Y te la abrazó Por lo que sea Alguien pita a donar A Dios Levanta tu mano Levanta Estar en tus pies Estar en tus pies Siete No solamente alguien Que te ayude Tú necesitas Un arrepentimiento Real Tú tienes que Confesarle a Dios Padre Tú sabes Que lo he hecho mal Tú sabes Que no lo he hecho Tú sabes Que te he fallado Para que te funcione Todo Para que el enemigo No tenga De que acusarte Está ahí todavía Ocho No solamente Tienes que hacer Un arrepentimiento Por favor Esto no se te debe olvidar Tienes que aprender Que el hombre Y la mujer ungida Oye más De lo que habla La Biblia dice Que el que habla mucho Peca Guarda tu boca Tenemos dos oídos Y una boca Al que está al lado tuyo Dile Calla Estás ahí todavía Diez No solamente Tienes que aprender A escuchar Y hablar poco A partir de hoy Tiene que entregarle a Dios Su tiempo completo No, no Dale el mejor aplauso Al rey de rey Y termino Once No solamente Le va a entregar a Dios El tiempo completo Como tú vas a cuidar Lo que Dios te va a entregar Y te está entregando A partir de hoy Tú debes Mantenerte Separado Para Él Y por último Debe estar Con los sentidos Activados En mi casa Me dicen Papi Eso no es normal Y entonces Cuando hablo Con mis hijos Wow Mami Siento una gloria fuerte Mi esposa Mi esposa me dice Eso no es raro Tú tienes que tener Los sentidos Los sentidos abiertos Porque hay un momento Hay alguien que me está Escuchando Hay un momento Donde el Espíritu Santo Te va a llamar En el momento X Sentado en el restaurante Muchas veces Muchas veces me ha pasado Estoy sentado en el restaurante Que me invitan Y yo oigo Al Espíritu de Dios Que me dice Quiero hablar contigo Mi esposa Que está ahí Ya ella me conoce Y comienzo Estoy buscando un baño Algo Donde meterme Y me he metido En el baño Pastor Y he durado horas Y le pregunta A mi esposa ¿Y dónde está tu esposo? Él está por ahí Él viene ahora Pero hay momentos Que yo vengo de viaje O ella viene de viaje Y como esposo ¿Verdad? Me baño Gloria a Dios Me perfumo Ella también se mete Y se perfuma Y cuando estamos perfumados Yo estoy buscando a mi esposa Y Dios la llama Y ella está en una esquina Yo le digo Jehová ¿Hay alguien que está aquí hoy? No, no Dale el aplauso al Señor Por favor Y ya yo estoy preparado Y al rato Me agarra Jehová A mí también Y en la mañana Cuando yo despierto Ella despierta por un lado Y yo por otro lado Que satisfacción Porque hay un momento Donde el Espíritu Cuando su voluntad Está sobre ti Él dice Es que ahora Tú eres mío Es que tú eres mío Ahora Yo te busco Cuando quiero Soy yo el que mando Soy yo el que domino Hay alguien que puede adorar A Dios hoy Escúchame Ahí es Ahí es Donde tú entiendes El poder de la palabra Ahí es donde tú comienzas A ver lo que nunca viste Ahí es donde tú comienzas A orar por gente sin útero Y paren sin útero Ahí es donde tú oras Con gente con kíster Con tumores Y vomitan el tumore Ahí es donde tú comienzas A orar por piernas Y yo le dije Espíritu Santo Permíteme verlo ¿Sabe qué? La unción que he sentido En las cruzadas de milagro La siento aquí En esta noche Hay gente Que Dios lo va a sanar Dile al que está al lado tuyo Dile Dios te va a sanar Levanta tus manos Levanta tus manos Y prepárate para recibir Tu milagro Prepárate para recibir Tu milagro Alguien que está aquí No hay lugar Más alto Más alto Al llegado del Rey del Rey Más altos Alguien que está aquí Thank you Fuha